Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero, sería 4 por 4, 16, baja el más, ahora por acá, 10 por 2, 20, y ahora los de abajo, 10 por 4, 40. Sumamos arriba, sale 36, y con el 40 de abajo, se pueden simplificar, porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, ¿verdad? ¿Entre qué número? Se pueden entre 2, 36 entre 2 es 18, y abajo entre 2 es 20, acá entre 2, 9, y acá entre 2, 10. Y queda 9 décimos, ya está. Y ahí termina, porque 9 y 10 ya no se dividen entre un mismo número, así que fin.